Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó y otro diablo que pasaba dijo que diablos pasó El diablito engarrotado dijo que voy a saber a lo mejor fue la diabla, la diabla de mi mujer La diabla que estaba oyendo pegó el grito, yo no fui, no me explico porque diablo siempre me echa el muerto a mi Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos sino siempre por ahí Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos sino siempre por ahí El diablo sacó la mano, la diabla se la escribó, ella le dio su mordisco y ella le dio su jaznatón Ella le pisó la cola y eso al diablo le dolió pegando tal alarido que en todas partes se oyó El pobre diablo no hay ya va que decir ni como hacer para quitarse de encima la diabla de su mujer Entonces con todas sus fuerzas le pegó tal empellón que la diabla cayó El mismo donde el diablo se cayó Entonces con todas sus fuerzas le pegó tal empellón que la diabla cayó El mismo donde el diablo se 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 cayó La diable estaba en el agua y otro diablo la sacó Y otro diablo que pasaba dijo que diablos pasó La diablita engarrotada dijo fue el diablo mayor Que por pisarle la cola me tiró de un empellón Y el diablo que estaba oyendo ahí mismo le contestó Y eso le pasa por honestidad fue usted quien comenzó Se quedaron alegando nunca supe en qué paró Porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró Se quedaron alegando nunca supe en qué paró Porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró Y me voy pa' Río Sucio al carro de naval Ay, cuando estoy pensando en ti Se despide la alegría, se aproxima la tristeza En así melancolía El corazón se dilata, me dice que es culpa mía Que todo lo que ha pasado fue una mala travesía Que mi barca naufragó en el mar de tus mentiras Y debo nadar muy fuerte Si quiero alcanzar la orilla Que si entré en tu laberinto pues la entrada en la salida Todo tiene su principio, pero yo no lo sabía Si los luceros brillaban y las rosas florecían Si la luna te guardaba traiciones que tú me hacías El viento corrió en mi contra Las piedras se interponían Y hasta el mismo ruiseñor Un día cantó y adornó mi fantasía Con sus labios me besó, me llenó de hechicería Es tan difícil quitarte Del pensamiento que mala suerte la mía Te quieren tanto mis ojos Que hasta en las sombras te miran Y es por esto que no niego que te quiero todavía ¡Gracias! 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 Ay, cuando estoy pensando en ti Todo en la vida se acaba, le pregunto a los luceros Y en vez de ellos me contesta la nostalgia Que por qué motivos lloro, que se olvida, hay que olvidarla Que la predestinación es la ilusión, que se alcanza o no se alcanza Que en la vida no hay destino, que uno mismo es quien lo labra Se presentan mil caminos, y hay que saber cuál es el que uno se traza Tú escogiste el del vino, yo escogí el de la esperanza Y el que quiere ser mejor, hasta derriba montañas Yo que pinté tu hermosura sobre la nube más alta Y que bajé las estrellas que iluminaron tu cara Despejé los nubarrones de la lluvia cuando pasa Para que el sol mañanero, alumbrada en tu ventana Cuando verás el amor Siempre fui yo quien te amó, te amará y te ama Que mi cariño es el mismo y aunque te encuentres casada Mis brazos están abiertos, esperando tu llegada No ves que mi corazón, solitario no se amaña Y mis pies están cansados ¿Por qué no ayudas a cortarme la distancia? Lo que te quiero decir es que regreses mañana Porque si tú no regresas, mi pobre vida se acaba Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente A ver si la dueña de casa se porta con aguardiente En mi tierra toda en gloria cuando se cante el troco Cuando se cante el troco Si es que se va a bailar el mundo parece poco Vamos cantando, vamos bailando Vamos tocando, caramba, que me vuelvo loco Si es que va me un trago ya cinco Si es que se va a bailar el mundo parece poco Y vamos cantando, y vamos bailando Y vamos tocando, caramba, que me vuelvo loco Si es que me un trago ya cinco Si es que se va a bailar el mundo parece poco Hasta que pierda la cuenta y vamos a bailar Al son de este joropo, la vida hay que gozar Sí, dame un trago ya cinco, sí, dame otro día cincuenta Ay, sí, ay, sí, va sin descanso Hasta que pierda la cuenta y vamos a bailar Al son de este joropo, la vida hay que gozar No hay guayabo que resista este joropo caliente Por eso está con celos su compadre, la guardiente Ven y se vienen y van sin pensar en el dinero Llevando tu pie de guitarra pa' cantar el sancuanero No hay guayabo que resista este joropo caliente Por eso está con celos su compadre, la guardiente Ven y se vienen y van sin pensar en el dinero Llevando tu pie de guitarra pa' cantar el sancuanero Llevando tu pie de guitarra pa' cantar el sancuanero Llevando tu pie de guitarra pa' cantar el sancuanero Llevando tu pie de guitarra pa' cantar el sancuanero Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.